Música Hemos compartido una jornada hermosa de toda una mañana llevando adelante la noble tarea y la responsabilidad de determinar quienes serían los ganadores así que fue una experiencia maravillosa, sumamente gratificante Música Toda la entrega de premios tiene como siempre su buen condimento tanto para el que lo entrega porque creo que es un reconocimiento a otro y esto me parece que es muy generoso y muy bueno y a su vez para el que lo recibe obviamente es el corolario de todo un esfuerzo y todo una coherencia aplicada a una praxis desde ahí me parece muy interesante Hay mucha gente dispuesta a hacer cosas buenas y a mejorar nuestro país Esta es la sexta edición de los Premios Obrar premios al reconocimiento de las mejores campañas publicitarias que están relacionadas con causas sociales Premios Obrar son premios a aquellas personas que piensan campañas publicitarias que estén relacionadas con la solidaridad y para mí es un pequeño paso, aunque puede ser muy grande en medio de la desigualdad Darle visibilidad a buenas prácticas o sea ir formando una base común de información de buenas prácticas, de cuáles son las mejores maneras de comunicar temáticas sociales y de bien público Bueno, desde el Consejo los Premios Obrar lo que buscan es justamente premiar las buenas causas las causas que tienen impacto en las comunidades Creo que las palabras nos pueden conmover pero las obras nos mueven a hacer algo son las obras los que nos mueven, los que transforman realmente y me parece que los Premios Obrar son eso son el premio al obrar, no al decir, sino al hacer La verdad que es un premio que siempre viene bien porque como decían ahí Marina es ayudar a la gente y eso siempre está bueno Y ganarse algo por una idea tan linda y tan sencilla nada, es muy bueno se siente muy bien A los estudiantes de las universidades y a las organizaciones sociales a trabajar en campañas de bien público como su nombre lo indica, a hacer obra así que es un reconocimiento para todos ellos ¡Gracias!